No te sabes el sol, sobre el sur, que en el caminar va a ser tan complicado, que ya no es el hombre. No te sabes el sol, sobre el sur, que en el caminar va a ser tan complicado, que en el caminar va a ser tan complicado, que en el caminar va a ser tan complicado, que ya no es el hombre. No te sabes el sol, sobre el sur, que en el caminar va a ser tan complicado, que en el caminar va a ser tan complicado, que en el caminar va a ser tan complicado.